Ayer tuve una reunión Hicieron acorralarme, a ver si tenía un desvío Pero este talento mío tiene un sentimiento grande Y el que quiera derrotarme tiene su tiempo perdido El que quiera derrotarme tiene su tiempo perdido El cardón en tierra mala, ningún tiempo lo derriba En cambio en tierra mojada, nace de muy poca vida Por eso es que el agua gira, el cardón nunca se acaba Por eso es que el agua gira, el cardón nunca se acaba Es que la naturaleza a todos les da poder El cardón le dio la fuerza para no dejarse vencer Yo me comparo con él, tengo la misma firmeza Yo me comparo con él, tengo la misma firmeza Música Yo peleé con el destino cuando empezaba a cantar Él me quiso derrotar y al final perdió conmigo Resolvió dejarme vivo por mi bien o por mi mal Resolvió dejarme vivo por mi bien o por mi mal Música Yo soy la planta guajira que en verano no se ve Apenas empieza a llover, se ve la tierra tupida Las plantas reverbecidas a punto de florecer Las plantas reverbecidas a punto de florecer Y yo soy el cardón guajira que no lo marquita el sol Entre penas y dolor, yo vivo con alegría Yo me llamo Leandro Díaz, amigo de sus amigos Por eso es que Leandro Díaz es parecido al cardón Porque tiene el mismo don Es propio de la tierra mía Y yo me llamo Leandro Díaz A mi me llamo Leandro Díaz